Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Finman Power. Una vez más estamos aquí con Alberto Almirante, el tercer vídeo ya con él. En el anterior, que era la primera parte de este, hablábamos sobre la programación y planificación del entrenamiento, en el CrossFit específicamente, y en este nos vamos a centrar en el entrenamiento concurrente, es decir, cómo mejorar lo máximo posible cuando queremos mejorar en varios objetivos, digamos, la resistencia y por otra parte, la fuerza o la hipertrofia. Así que, sin más preámbulos, dentro vídeo. Pues tenemos aquí de nuevo a Alberto Almirante. Encantado. Como ya sabéis, es entrenador en Selected Trainer, y vamos a hacer la segunda parte de un vídeo, que lo tenéis entero en podcast, dejaré el enlace al podcast en la descripción. Y concretamente, en esta parte vamos a hablar sobre el entrenamiento concurrente, es decir, la mezcla de entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia, y cómo pueden afectarse unos a otros. Así que, vamos a empezar ya, y Alberto, explícanos más o menos qué es el entrenamiento concurrente. Bueno, pues como tú has dicho, el entrenamiento concurrente es una mezcla tanto del entrenamiento de la fuerza como del entrenamiento de la resistencia, ya sea dentro de una misma sesión, ya sea entre sesiones o entre microciclos de entrenamiento. Este trabajo de diferentes capacidades físicas genera un solapamiento entre las adaptaciones de cada uno. Por ejemplo, no son las mismas las adaptaciones que se producen derivadas del entrenamiento de la fuerza que las adaptaciones derivadas del entrenamiento de la resistencia, y esto es lo que denominamos entrenamiento concurrente. CrossFit no es más que entrenamiento concurrente porque, claro, continuamente estamos trabajando sobre diversas capacidades físicas y sobre sus diversas manifestaciones. ¿Podrías poner un ejemplo de él? Sí, por supuesto. Nos podemos encontrar con que un trabajo típico de CrossFit, un Workout of the Day, podría ser sacar repeticiones pesadas de uno de los movimientos de arterofilia, de la cargada, donde el sistema energético predominante sería el sistema de fosfágeno, y a continuación, 5 o 10 minutos después, podríamos estar realizando un MEDCOM de 10 minutos de duración y ciertamente intenso, en el que el sistema energético predominante sería el sistema glucolítico. Entonces, genera adaptaciones distintas y, claro, se puede producir cierto solapamiento entre ellas. Bueno, y como dices, tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia tienen adaptaciones diferentes. Digamos que el cuerpo cuando entrena resistencia lo que se adapta es a gastar la menor energía posible, entonces, por ejemplo, no viene bien tener mucha masa muscular, sin embargo, si le sometemos a carga grande, sí le viene bien tener esa masa muscular. Son contrarios, entonces es difícil perseguir los dos objetivos. Esto es lo que se conoce como interferencia. Así que explícanos un poco de forma más detallada en qué consiste esto de la interferencia. Bueno, la interferencia, como hemos dicho antes, sería ese solapamiento entre adaptaciones derivadas del entrenamiento de la fuerza y de la resistencia. Estos solapamientos tienen lugar porque hay distintas vías de adaptación, como la vía de la MPK y la MTOR, que no vamos a entrar en ellas, pero bueno, el caso es que interfieren un poquito. Si quieres ser corredor de larga distancia, si quieres hacer maratones, no interesa que entrenes la fuerza, pero no interesa, por ejemplo, que te pongas como objetivo levantar 300 kilos en peso muerto, porque las adaptaciones a esos altos niveles serían muy diferentes y al final no sería tan bueno en una cosa y tan bueno en otra. Si eres powerlifter y quieres levantar 300 kilos en peso muerto, pues a lo mejor tampoco interesa que hagas medias maratones continuamente, porque no te podría adaptar tan bien a tu deporte que es ser powerlifter. Llegamos a Crofi, donde nos encontramos que tienes que hacer absolutamente de todo y es aquí donde la interferencia cobra una gran importancia, porque hay que saber gestionarla y controlarla para que nuestro entrenamiento sea realmente eficiente. Y equilibrado, se puede decir, ¿no? Claro, sí. La verdad es que esto del entrenamiento concurrente es bastante interesante, porque yo a cualquier persona normal que quiera hacer deporte únicamente por salud o de forma recreativa, la verdad es que le recomendaría hacer tanto ejercicio de fuerza como ejercicio de resistencia. Sí. ¿Cuáles creen que podrían ser las principales ventajas del entrenamiento concurrente? Vale, por un lado tenemos con que el entrenamiento concurrente está más indicado para la gente de a pie, porque de hecho las recomendaciones de actividad física de los organismos públicos recomiendan realizar tanto trabajo de fuerza como trabajo de resistencia y a diferentes intensidades. El tema de realizar 150 minutos de actividad de intensidad baja o moderada o 75 de actividad vigorosa, eso incluye por un lado fuerza, resistencia y otras capacidades facilitadoras como sería la flexibilidad, la coordinación, etc. Eso sería en primer lugar, está más recomendado para el tema de salud. Por otro lado, nos encontramos con que el entrenamiento concurrente mejora más la fuerza y la potencia y la potencia, que cuando se realiza solo entrenamiento de resistencia, esto es tremendamente lógico. También nos encontramos que podría no interferir sobre las adaptaciones cardiovasculares, en ciertos casos, del entrenamiento de resistencia, lo cual es genial. Y en último caso, podríamos decir que el entrenamiento concurrente mejora más la pérdida de grasa que es el solo entrenamiento de la fuerza. Pero ¿qué ocurre? Que como estamos realizando fuerza, resistencia y diversas capacidades físicas, mejoraríamos menos la fuerza, algo menos la fuerza y la hipertrofia. También dependería mucho de la persona y del tipo de entrenamiento que vamos llevando a cabo a lo largo del tiempo. Y además, también esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes, de que nos adaptamos a utilizar los diferentes sistemas energéticos, porque trabajamos a diferentes intensidades. Y también producimos diversas mejoras en las fibras musculares, el ratio de fibras musculares cambia de una manera distinta, entonces... Ya hemos visto que el entrenamiento concurrente efectivamente puede ser recomendable para la mayoría de las personas y que vamos a tener mejoras, pero que también puede haber interferencias y que sean más pequeñas las mejoras en fuerza o que sean más pequeñas en hipertrofia o en resistencia. Sí. Entonces, para reducir esta interferencia lo máximo posible, ¿qué consejos podrías darnos? Bueno, en primer lugar hay que decir que la interferencia va a depender mucho de diversos factores. Como el nivel del atleta, no es lo mismo atleta Nobel que atleta de élite. Y otros factores, como por ejemplo la cantidad de sesiones que haces a la semana, 1, 2, 3, 4, 5... El descanso que se hace entre sesiones, a qué intensidad trabajas cada vez. Así que, bueno, sí que podemos dar una serie de recomendaciones para reducir esta interferencia cuando vamos a trabajar fuerza y resistencia. En primer lugar, habría que destacar que sería muy interesante trabajar la fuerza y la resistencia en días distintos, porque nos podríamos adaptar mejor y sobre todo respetando los tiempos de descanso de cada capacidad física, sobre todo cuando la intensidad es mayor. ¿Que no podemos dividir las sesiones de fuerza y resistencia en diferentes días y tenemos que realizarlo dentro del mismo día? Pues aquí viene la segunda recomendación, que sería realizar, por ejemplo, la resistencia por la mañana y la fuerza por la tarde después de una adecuada reposición de carbohidratos para reponer el glucógeno muscular y separados por unas 3-6 horas, mejor si son 6 horas de separación. ¿Que no? ¿Que no podemos? Pues la tercera recomendación sería, dentro de una misma sesión de entrenamiento, como suele suceder en Crofit, que dura una hora, hora y cuarto, lo arranjamos todo, realizaríamos en primer lugar dentro de esa sesión el objetivo o la cualidad física de mayor prioridad o aquella que tenga una intensidad máxima, porque si la intensidad es máxima o la prioridad es máxima, no podemos trabajarla en segundo plano, bajo fatiga. Claro. ¿Y en cuanto a alimentación entre las sesiones, daría algún consejo? Bueno, como he dicho, pues si vamos a hacer diferentes sesiones, sería muy interesante hacer una adecuada reposición de carbohidratos y también yo recomendaría, o al menos lo hago en mi caso, una ingesta de proteínas también adecuada a mi peso corporal, a mi objetivo y a lo que he entrenado. Esto no es tan importante cuando entrenamos una vez al día, pero entrenando dos veces al día sí es importante reponer el glucógeno muscular. Claro, no vamos a rendir igual. ¿Crees que la interferencia sería igual en cualquier tipo de entrenamiento o variaría de un tipo de entrenamiento a otro? Bueno, la interferencia variaría. Por ejemplo, cuando realizamos un entrenamiento de resistencia de intensidad baja o moderada y luego lo continuamos con entrenamiento de la fuerza, no es lo mismo que si solo entrenamos resistencia. Las adaptaciones de la resistencia serían mayores, porque en este caso resistencia de baja o moderada intensidad y trabajo de fuerza con un alto estrés metabólico, como por ejemplo cuando se hace hipertrofia, 12, 15 repeticiones, un entrenamiento con esa cantidad de repeticiones, las interferencias serían nulas. Entonces, mejoraríamos más la resistencia al tiempo que trabajamos la fuerza. Eso es bastante interesante. Por otro lado, es muy importante que cuando trabajamos la fuerza a una intensidad muy elevada, con un gran componente neural del sistema nervioso central, es muy importante que no se trabaje o se intente trabajar lo menos posible al fallo, porque las adaptaciones serían menores. También se produce mayor interferencia cuando el entrenamiento concurrente, la frecuencia semanal es mayor a 3-4 sesiones. Cuando es mayor a 3-4 sesiones, la interferencia sería mayor, nos adaptaríamos peor. Y por otro lado, nos encontramos también, por ejemplo, que depende del tipo de actividad, nos encontramos con que la carrera interferiría más con los trabajos de fuerza o hipertrofia para miembros inferiores. Sería la actividad más jodida para ese aspecto. ¿Por qué crees que la carrera es más...? Por diversos motivos. Por ejemplo, por el impacto, por el tipo de fibra que se está estimulando, dependerían muchos factores. El caso es que si quieres hipertrofiar las piernas, a lo mejor deberías reducir tu volumen de trabajo en cuanto a carrera. Entonces, recomendarías otro tipo de ejercicio en lugar de la carrera para mejorar la hipertrofia en las piernas y la resistencia a la vez. Pero, ¿podrías dar algunos ejemplos de qué ejercicio recomendarías? Vale, si, por ejemplo, lo que estamos buscando es aumento de la fuerza en miembros inferiores o aumento de la hipertrofia y nos encontramos con que la carrera en la modalidad que más nos está perjudicando en ese aspecto, o más nos puede perjudicar si nos programamos y periodizamos bien, por ejemplo, podríamos estar realizando una actividad como el remo. También nos estamos quitando ese impacto sobre las articulaciones. Podría ser una opción bastante válida. Vale. Bueno, pues ya con esto vamos a ir acabando el vídeo. Creo que hay bastante información sobre tanto la programación del entrenamiento que hablamos en la primera parte, como sobre el entrenamiento concurrente. Y que si queréis saber más sobre esto, pues en la descripción os dejaremos algunos enlaces hablando sobre ello, que pueden ser bastante interesantes. Y que, nada, que si os gusta este tipo de vídeos, dejéis una manita arriba, comentarios por las dudas que tengáis y que lo compartáis. Nada, un saludo. Y a seguir creciendo. ¡Gracias!